No camuflen la ternura Y me niego a pensar Que algún día callarán Al por el mar y su rima Acercarse y a escuchar Dar lugar a los demás Resistir a los intentos De anular los sentimientos Revelarse a pensar A sentir sin evitar Reventar los viejos cuentos Que nos frenan Que nos frenan Ya se empieza a incomodar Cuando pierdes tu lugar Cuando el ruido lo censura Apagón emocional Brotan ganas de gritar No aniquilen la cultura Acercarse y a escuchar Acercarse y a escuchar Dar lugar a los demás Resistir a los intentos Anular los sentimientos Revelarse al pensar A sentir sin evitar Reventar los viejos cuentos Que nos frenan Que nos frenan Que nos frenan Que nos frenan ¡Acercarse y a escuchar! ¡Acercarse y a escuchar! ¡Acercarse y a escuchar!